Costa Rica apoya a Bukele y detiene a un ciudadano peligroso. Y es que con la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a un evento en San José, las autoridades de ese país detuvieron al presunto líder de un grupo de criminales que huyó hacia dicha ciudad. En las próximas horas, será deportado a El Salvador, donde al igual que los demás miembros del grupo, será juzgado por las actividades de lesa humanidad que cometió en su país y por las cuales abandonó inmediatamente la nación. Pero, ¿por qué Costa Rica se solidarizó de esta manera? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Costa Rica le tiende la mano a Bukele. Resulta que con la visita del presidente salvadoreño a San José, para participar en un evento de connotación, las autoridades apresaron a uno de los líderes de los grupos criminales más perseguidos por las fuerzas del orden de Bukele. Se trata de Escobar Mojica, quien fue detenido en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, a casi 300 kilómetros al noroeste de San José. En esta ocasión, el recluso fue identificado como presunto líder de una célula de un peligroso grupo de El Salvador. De hecho, la policía de migración informó. Está detenido temporalmente y será deportado a El Salvador en los próximos días. Asimismo, hicieron referencia a que este es uno de los tantos individuos que intentan huir del país donde Bukele ha establecido la tranquilidad desde la aplicación de sus políticas. Tal información fue reafirmada durante el evento por el propio mandatario salvadoreño. El país se ha convertido en el más seguro de América Latina. De igual manera, señaló que ahora los jóvenes ya no son víctimas de la intimidación contra sus propias vidas. Al mismo tiempo, a través de su cuenta en Twitter, comentó El Estado debe ser fuerte en el combate al crimen. Esto asegurando que es un deber velar por la tranquilidad ciudadana, así como también ofrecerle las oportunidades para que los buenos residentes puedan desarrollar todo su potencial. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque son cómplices de los criminales. Alertó Bukele para justificar su política contra los grupos revoltosos que han posibilitado la paz nacional. Tal es así que el presidente salvadoreño señaló El control ahora es totalmente del Estado. Y es que Bukele apuntaló el país tras nueve meses de mano dura. Hoy en día, ya se han detenido a más de 60.000 criminales que generaban temor y malestar en el país. De esta manera, el estado de excepción perenne, decretado en marzo por Nayib Bukele, constituye un instrumento legal para poder ejecutar una política de mano dura contra los grupos criminales. Sin embargo, son muchos los que critican la decisión gubernamental, pero los resultados son alentadores en función de la tranquilidad barrial. De hecho, el propio Bukele expresó su indignación contra quienes cuestionaron sus medidas. No me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a llevarse a los malhechores. Si los quieren, se los entregamos a todos, concluyó. Asimismo, respondió a las interpelaciones y denuncias de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Cristosal, que registraron en menos de un año mil casos graves de vulneraciones, abusos y la pérdida de vida de al menos 90 personas bajo custodia del Estado salvadoreño. Realmente, Nayib cerró filas ante los cuestionamientos a su estrategia de persecución a los delincuentes. La verdad es que él llama conflicto contra los grupos criminales a su método, el cual ha dejado un rédito de altísima aceptación ciudadana y posibilitará su reelección en los comicios de 2024. No ha sido fácil eliminar del país tantos vestigios que, según la abogada y analista política, Tania Pastor, crea una sensación de desamparo de los habitantes ante el régimen de miedo sembrado durante años por estos grupos. En este momento, la gente no va a entender nada de derechos humanos, nada de democracia. Lo que les interesa es su tranquilidad, comentó Tania. Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó que 2.100 personas han sido liberadas por no tener vínculos con los grupos criminales. De igual forma, alegó que desde inicio del año existe un plan de verificación sobre la situación en las cárceles, el cual tiene el acompañamiento de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que el Estado no atenta contra los malhechores. Lo cierto es que Bukele movilizó a miles de policías y militares para acercar y detener a presuntos integrantes de las bandas, responsables de desapariciones forzadas y muchos más delitos que van en contra de la tranquilidad. Es por esa razón que Costa Rica va a devolver a Escobar Mojica. Después de una exhaustiva investigación con contactos internacionales, se logró constar que pertenece a este grupo criminal, comentó Enrique Arguedas, director de la Policía de Migración de Costa Rica. También comentó que este ciudadano salvadoreño es líder de una de las clicas aceptadas en su país, por tanto expresó, lo que corresponde es extraditarlo hacia El Salvador para que sea juzgado por las autoridades de ese país. Resulta que el gesto de Arguedas es parte de una estrategia del presidente costarricense Rodrigo Chávez, quien ha manifestado desde septiembre de 2022 que al país le conviene asimilar un modelo socioeconómico parecido al desarrollado por Nayib Bukele. Al respecto, manifestó que la mano dura en San José posibilitará eliminar actos de lesa humanidad y detener las franjas criminales en el país. Si Costa Rica no hace algo para frenar las vulneraciones en el litoral y en los barrios populares del Valle Central, el control se nos irá de las manos, agregó el mandatario. Además, fue objetivo cuando se solidarizó con Nayib y apreció los resultados de sus años de mandatos, por lo que expresó, el sistema de Nayib Bukele funciona con mano dura contra las acciones ilícitas y los delincuentes. Asimismo, dijo que no es casualidad que ese país lleve tantos días sin acciones indebidas. Por esta razón, agregó, urge resolver esto. Urge que el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial se sienten a discutir cómo detener esta espiral peligrosa. Las palabras de Chávez ratifican el compromiso de que todos los grupos criminales que entren a Costa Rica, huyendo de las medidas tomadas por Bukele, serán apresados y devueltos al país para que puedan ser juzgados por las autoridades competentes. Y es que Bukele solicitó al Congreso salvadoreño instaurar un régimen de excepción el 31 de marzo del año pasado. Su idea presidencial era frenar una escalada de acciones atribuidas a los grupos criminales que entre el 25 y el 27 de ese mes cobró la vida de 87 personas. De hecho, datos oficiales refieren que las catervas controlaban el 80% del territorio. Es por eso que Bukele celebró en San José que El Salvador es ahora el país más tranquilo del continente. La captura de Escobar Mojica será una lección para quienes huyan del país. Bukele impone respeto en la región y pone en jaque a todos los delincuentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es